... Se trata fundamentalmente de que a partir de enseñar contenidos académicos en la asignatura tanto del currículo de primaria y de secundaria se favorece por un lado que los conocimientos se adquieran de forma diferente lo cual en base sobre la evidencia científica de la que se dispone de enseñanza bilingüe pues promueve la consolidación de esos contenidos académicos de forma primero más rápida y después más duradera en el tiempo, eso por un lado y después por otro lado está el desarrollo de la competencia lingüística al aprender contenido académico en una asignatura que se imparte en inglés se está ayudando a desarrollar la competencia lingüística sobre todo de forma cualitativa en el ámbito académico en el uso de esa lengua En primer lugar lo visible es que es más difícil porque les cuesta más trabajo hacerlo los contenidos académicos a través de esa lengua extranjera pero por otro lado también se introducen dos factores que son muy importantes primero la motivación y el interés porque se despierta la curiosidad estamos hablando también de una lengua que ellos, los niños, los adolescentes utilizan frecuentemente para acceder al contenido en internet para incluso hasta jugar con videojuegos y por otro lado también tiene un beneficio de corte, como decía antes, académico porque es un tipo de lengua que no se suele trabajar en las clases de inglés instrumental donde el tipo de enseñanza del inglés para el uso rutinario, diario de la lengua y aquí es un tipo de inglés que se utiliza para comprender mejor hechos de índole económica, política, histórica, académica en general Bueno, España realmente, las enseñanzas del inglés en general y en particular también en cuanto a lo que el bilingüismo se refiere andamos un poco por detrás de otros países europeos desde el caso paradigmático de Finlandia que fue el primero que importó los programas de inmersión lingüística de Canadá que es donde nacen todos los programas bilingües hasta países como Holanda, Alemania, sobre todo todos los nórdicos en los cuales ellos están desde hace muchísimo tiempo poniendo en práctica este tipo de enfoque transmisión de contenido académico, asignaturas que se imparten en inglés en España ahora todas las comunidades autónomas tienen un plan de bilingüismo, de perolingüismo que en realidad la doble terminación, terminología, perdón se refiere a lo mismo y hay comunidades que van más avanzadas porque llevan 10, 12 años la Comunidad de Madrid, Andalucía y otras que están empezando pero vamos, el proyecto está y aunque en general estamos atrasados con respecto a Europa lo que es el fomento y la rapidez como están creciendo los planes bilingües en España pues el número ha crecido exponencialmente muchísimo más rápido que en otros países yo creo que aquí a lo mejor dentro de 10, 20 años podremos estar a la altura de cualquier país europeo en un centro bilingüe para que el alumno progrese de forma confortable, por así decirlo pues tiene que tener un mínimo básico de inglés no todos los alumnos tienen ese mínimo básico con lo cual hay muchas personas que están alertando de que esto se puede ahora convertir en una enseñanza de elitismo en el sentido de que hay alumnos que por la razón que sea de índole socioeconómica normalmente pues tiene un nivel más alto porque se pueden pagar unas clases extras en academias pero bueno, eso puede ser así y de hecho es normal que pase sobre todo al principio lo que pasa es que la experiencia en otros países en Europa tenemos muchas que así lo atestiguan parece que ese tipo de diferencias se amortizan y se van homogeneizando poco a poco por decirlo de alguna manera las personas, los niños los que tienen un nivel más bajo pues este tipo de enseñanza le hace que avance más rápidamente con lo cual dentro de unos años no podría decir cuánto pero sí de forma tentativa a lo mejor por eso, 10, 15 años pues los programas bilingües en los cuales hay una muy clara diferencia de favorecimiento para los alumnos con un alto nivel de inglés con respecto a los bajos pues eso se va compensando y termina por igualarse en Andalucía yo provengo de esa región autónoma pues el 23% de los centros el 23% de los alumnos en primaria y secundaria están cursando enseñanza bilingüe en Cantabria que de hecho la región que más porcentaje más alto tiene tiene el 27% aproximadamente comparando con todas las regiones están en torno al 20% y Gracias por ver el video.